Odisea, burbujas, vamos a despegar hacia nuevos mundos que esperando estar. Abre bien tus ojos, toma tu lugar y tus cinturones debes ajustar. Vive cada historia con tu corazón, dale vuelo, libre a tu imaginación. Odisea, burbujas, vamos a despegar. Odisea, burbujas, despegando estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga, profe, ¿ya revisó los circuitos de ciliclos, lustros, años, meses, días y demás? Sí, patitas. Yo lo hice y todo estaba bien. Efectivamente. Todo parece estar en orden y sin embargo esto no funciona. Profe, accionémoslo una última vez, ¿sí? A lo mejor ahora sí funciona. Bueno, bueno, ¿ya está programado? Sí, profe. Bueno, entonces, acciónalo, hijo, y vamos a alejarnos porque no sabemos lo que pueda pasar. Es inútil. Es inútil. Pero, pistachón, ¿qué haces? No lo pases, hijo. Es que cuando mi televisor se descompone, le doy una patadita y de inmediato funciona. Pero esa no fue una patadita. Calma, hijos, calma. Miren, yo creo que lo mejor será irnos a dormir porque estamos muy cansados. Nunca habíamos trabajado hasta tan tarde. Ay, sí. Vámonos a dormir, ¿no? Sí, hijita, tienes razón. Y mañana ya más despejaditos, je, 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 encontraremos el desperfecto, ¿eh? Hasta mañana. Profesor, ¿desconecto el tobogán o solo lo apago? Eh, apagalo, hijito. Es mejor asegurarse de que quede sin corriente eléctrica totalmente. Yo lo hago, patitas. Listo. Y ahora... A dormir. Hasta mañana, chicos. Que sueñes con bonitas balas, ma papita. Y tú con charquitos, patitas. Y tú con florecitas, pistachón. Mejor con mielecita, ¿no? Bueno, con mielecita. Y usted, profe, que sueñe con... Con... Con el tobogán, hijita. Con el tobogán. Ah, este tobogán. Con el tobogán. Con el tobogán. ¿Qué hago aquí? ¡Esto no es mi laboratorio! ¿Quién anda por aquí a esta hora? ¿Aún sigue trabajando, profe? Mejor vaya a acostarse que mañana hay que madrugar para componer el tobogán, ¿eh? ¿Qué hago aquí? Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Eh? ¡Qué extraño! Estoy segura que cuando salimos apagué las luces. ¡Ay, profe! ¡No lo vi! Disculpe. Ya váyase a dormir y olvídese del tobogán, ¿no? Pobrecito. Debemos hacer algo con el profe. No es posible que trabaje tanto. Se puede enfermar. ¿Enfermar, mafacita? ¿De qué? De trabajitis aguda. ¿Qué razón? Anoche lo encontré trabajando en el laboratorio. Yo también. Y ya era muy tarde. Yo también me lo encontré cuando fui por mi agua de tamarindo. Por cierto. ¿Por cierto qué creen? Pistachón, por favor. Deja de reírte y habla bien. Creo que... Creo que... Creo que el profe se pinta el pelo. ¿De qué color? ¡Pistachón! ¡De blanco! Pistachón. No, de blanco no. De naranja. Ay, por fin. ¿De blanco o de naranja? Bueno, pues, nosotros lo vemos de naranja. Y ahora trae el pelo blanco. Por lo tanto, podemos deducir que si su pelo es blanco se lo pinta de naranja. Para que nosotros tengamos la idea... Ya, ya, ya basta, Pistachón. Yo no creo que se lo pinte. Muy buenos días, muchachos. Por lo que veo, hoy no amanecieron muy comunicativos, que digamos. Bueno, ¿qué tal durmieron, eh? Porque yo dormí como un lero dormilón. Creo que no, chicos. Pues, eh, no sé, no sé. Yo digo que sí. Yo mejor no opino. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Se han vuelto locos o qué? ¿Eh? No, no, no. Nada. Nada. Pues, yo digo que sí. ¿Que sí qué? Que sí voy a desayunar. Ah, ya. Y bueno, patitas, hijo. ¿Podrías ir al laboratorio a encender el tobogán? Con todo gusto, profe. Buenos días, profe. ¿Crack? Profe, ¿cómo le hizo para llegar primero? ¿Acaso vino a vigilar que hiciera lo que me ordenó? Ay, ya no me tiene confianza. Muchachos, el profesor ya no me tiene confianza. Me fue a vigilar. ¿Pero tú dices qué? ¿Eh? Ay. Patitas, hijito. Oh, se ha desmayado. Mi protopista, ve por las sales. ¿Dónde están, profe? Están en un cajón, junto al librero. Profe, aquí, aquí me dijo, en este cajón. Ah, ah. Patitas, está más verde del fútbol. Aquí están las sales, profe. Otro que se desmaya. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí, mafafa? Entende, está para esto que no puedo, por los nervios. Dámelo. ¿Ya está reaccionando? No, a ver, este, pista. Ay, 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 ya díganos, profe, ¿cómo le hace para llegar antes que nosotros? ¿Llegar? ¿A dónde? Al laboratorio. Yo lo vi aquí y luego allá. Después con el pelo blanco lo volví a ver aquí. No, pista. Fue allá. No, aquí. ¿O fue allá? Silencio, un momento, por favor, eh. Miren, estoy pensando que, pues, lo mejor será que vayamos al laboratorio para saber qué es lo que está pasando. Porque, pues, no puede ser que yo esté en dos sitios a la vez. Y menos con el pelo blanco. ¡No! 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 ¿Lo ven? Yo se los decía, no hay nadie aquí. Únicamente yo, que me estoy viendo en este espejo, que por cierto, no debe estar muy mal, porque me veo el pelo blanco. ¿Eso? Fíjate en el pelo blanco. ¿Espejo? Pero, si nunca ha habido espejo en este lugar. ¡Un fantasma, mi abuelo! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Oye, ¿deberá ser un fantasma? No, no. ¿No? Soy un fantasma real. Y mi nombre es Albert Einstein. ¿Qué? ¿Quién dijo que era? Albert Einstein, dijo, profe. ¿Eh? ¿Me conocen? Claro que lo conocemos, si es usted famosísimo. ¿Pero cómo es que llegó aquí? No sé. Estaba yo en mi estudio trabajando en un experimento. Cuando de pronto algo me absorbió y me trajo por allí. El tobogán. ¿El tobogán? ¿Qué es eso? Mire, luego se lo explicaremos. Ahora cálmese. Vamos a presentarnos. ¿En dónde? No, no. Solamente con usted. Ah, ya entiendo. Señor Einstein, yo soy el profesor A.G. Memelovsky y ellos mis ayudantes. Con permiso. Mire usted, esta adorable criatura se llama Mimoso Ratón. Hola. Este gordito pistachón zigzag. Ajá. ¿Qué tal? Esta hermosa belleza de verde. Majaja, musguito. Mucho gusto, guapetón. Jijiji. Y aquel gordito. Él se llama Pacas Verdes Croa Croa. Encantado de conocerle. Hola a todos. Mucho gusto. Pero díganme, ¿en dónde estoy? Está en el laboratorio del profesor A.G. Memelovsky. ¿Qué es él? Y este es el año de 1981. ¿1981? No, no es posible. Oh, sí es posible, Dr. Einstein. Mire usted, gracias a sus teorías, yo pude fabricar ese aparato que nos traslada por el tiempo. Y además, créame que voy a decirle una cosa muy importante. Su presencia aquí me hace sumamente feliz. Increíble. Increíble. Y díganme, ¿con esa máquina pueden regresarme a mi época? Pues sí, fue hecha para eso, ¿verdad? Se cree que sí. Aunque, pues, ahorita no puedo asegurarlo, ¿sabe? Ha estado fallando últimamente. Pero vamos a intentarlo. Muchachos, por favor, programen el tobogán. Te lo agradezco mucho, Memelovsky. Estoy muy contento con ustedes. Pero estoy ocupado preparando una conferencia muy importante acerca de la inestabilidad nuclear. ¿En serio? Pues cuenta, cuenta. Verás, verás. Hay dos modelos al respecto de la estabilidad del núcleo en relación con la desintegración radioactiva. Eh, eh, Pista, ¿tienes tú el medidor de energía? Shh, calla, patitas. No me dejas escuchar. ¿Cómo? ¿Tú entiendes lo que el profesor y el señor Einstein platica? Por supuesto que sí. Escucha. Y como E es igual a MC cuadrada, esto nos indica que los isótopos menos abundantes son los núcleos. Que tienen un número impar de protones y neutrones, ¿no es verdad? ¡Exactamente! Lo entendiste muy bien, Memelovsky. Uy, cualquiera lo hace. Pistachón, ¿por qué no me explicas? Yo no entendí nada de nada. Es sencillísimo. Mira, resulta que esos protones, bueno, van y vienen en ese E igual MC al cuadrado, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, y los otros, pues se quedan. Pero claro, como no tienen con qué, pues no, ¿verdad? Claro que los topos, como se tapan, pues ya nos dan vuelta, ¿entendiste? Sí, sí, cómo no, todo. Eh, eh, muchachos, ¿ya está listo el tobogán? Intentaremos regresar a Albert a su época. Eh, pues ya lo programamos, profesor. Ojalá funcione. Adiós, muchachos. Adiós, Memelovsky. Adiós, doctor Einstein. Fue un honor haberlo conocido. Creo que volvió a fallar, profesor. Eso me temo, patitas. Eh, bueno, ábrelo para que salga Albert. Tendremos que revisarlo todo de nuevo. Eh, profe, no está. ¿Qué? ¿Cómo? No es posible. De pronto, pita, activa la video pantalla para ver en dónde cayó nuestro amigo. Doctor Einstein. Doctor Einstein. Por favor, díganos dónde está. Aquí, aunque un poco zarrandeado. ¡Oh, pobrecito! Se oye tan lejos. ¡Ah, a lo mejor cayó en la selva! ¡Ay, ay, ay! Tenemos que localizarlo. ¡Miren! ¡Allí está! ¿Dónde? 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 No, ahí. Aquí, atrás de ustedes. ¡Oh, qué alivio! ¿Está bien? ¿No le pasó nada? Pensamos que había desaparecido. Sí, sí. Me tardé en salir porque estuve revisando su interesante máquina. Estoy bien, gracias, A.G. ¿Qué tipo de energía utiliza el tobogán? Eléctrica, por supuesto. ¡Ajá! Creo que ya sé cuál es el problema. Continúe, doctor Einstein. Ferran, mientras estuve allí dentro, sentí unas pequeñas cosquillas eléctricas en todo el cuerpo. O sea, que la energía, en vez de pasar por los cables, se regresa. Algo debe de estar impidiendo su paso. Pero si ya revisamos todo, el mecanismo está perfecto. ¡Ah! Entonces, el problema está en los neutrones, que son los que tienen la fuerza magnética. ¿Tú crees? Sí, deben de estar trabados y no quieren trabajar. A lo mejor, estos son unos neutrones malcriados y desobedientes. No, no, Ejardito. Los neutrones no pueden ser malcriados. ¿Por qué no? Ah, pues verás, porque los neutrones están... Pues, eh, mira, este... ¿Por qué no, profesor? Bueno, pues porque los... Porque... Porque... ¿Quién sabe, Ejito? Pero yo pienso que a lo mejor si hay neutrones malcriados y rebeldes. ¿Y por qué no se lo preguntan a los átomos? ¿Por qué los átomos son las partículas más pequeñas que existen, papá? Visitar a un átomo es imposible. Y mucho más hablar con ellos. Nada de eso es imposible, señor Einstein. ¿No? No, lo único que tenemos que hacer es reducirnos con la regadera micromacromática. ¿Con la qué? Es un invento mío, Albert. Ya lo verás. Tu pistita vendrás con nosotros. Ah, y ustedes, tres hijitos, por favor, encárguense de activar la regadera, ¿eh? Ah, y de regresarnos por si nos encontramos en dificultades. Sí, profesor. ¿Pero se han vuelto locos? Visitar a un átomo, reducirnos de tamaño. No te preocupes, que no duele. ¿Todo listo? Sí, profe. Bien. Alberto, a la regadera, por favor. ¿Me van a bañar? ¡Qué ocurrente! Pase por aquí, señor Einstein. No tenga miedo. Con la regadera, micromacromática, nos haremos pequeñitos o grandotes hoy. Micromática. Si queremos con un virus platicar, el botón azul debemos de apretar. Y muy pronto un rayo de tipo especial. Microscópicos a todos nos harán. Al tocar la llave roja y oprimir, en gigantes nos podemos convertir. Más cercanos los luceros estarán, cual tapete en las praderas se verán. Más cercanos los luceros estarán, cual tapete en las praderas se verán. Más cercanos los luceros estarán, cual tapete en las praderas se verán, cual tapete en las praderas se verán. Muy a prisa nos podremos encoger. O más alto que nos salamos crecer. No importa qué tamaño hay que alcanzar. Con un rayo todo es fácil de lograr. Tan chiquitos cual putitos de color. O enormes como torres de control. El gran cosmos bien podemos recorrer. Lo inmenso y lo pequeño conocer. Encoger. Agrandar. Achicar. Y crecer. Y bajar. Y subir. Y transformar. Sin cesar. Hemos llegado al mundo de los átomos. No puedo creernos. Mi gran sueño hecho realidad. Ay, ay, ay. Qué hermoso es todo esto. ¡Ando en el sueño! ¿Quién habló? Miren, ¿alguien o algo viene hacia acá? ¿Quiénes son ustedes que vienen a perturbar la paz y armonía de este universo? Eh, pues verán, nosotros somos... Sí, ya me imagino. Te aseguro de espías o contrabanditos. Ay, Electrón. Tú siempre tan negativo. Dejanos ir a alguien. Gracias, hijito. Bien, como iba yo a explicar, somos científicos y hemos venido a hablar con algún átomo. ¿Eres tú uno de ellos? No, no. Yo soy simplemente un protón y eres mi amigo Electrón. Ay, qué gusto de conocerlos. Él es nada menos que el gran Albert Einstein. Y el otro viejito es el profesor Memelovsky. Y yo soy pistachón zigzag, reportero del chisme cachetón. Ja, ja, ja. Solo eso nos faltaba. Y los de la prensa llegaron hasta el mismo. Vamos, vamos, Electrón. No seas exagerado. No lo soy. Lo que me quede es que tú te pasas de optimista, trotón. Y por favor, un dango. Y qué carácter tan opuesto tiene, en verdad. Y por qué no. Recuerda que uno tiene carga positiva y el otro carga negativa. Ah, sí, tienes toda la razón, Alberto. Bueno, bueno, ya dejen de murmurar y síganos. Nos llevaremos ante el gran átomo blanco. Caminen. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿El gran átomo blanco? Ay, por las mil hombreses atómicas. Ojalá sea pacífico y no tan negativo como ese electrón. No te preocupes, patitas. Por muy enojón que resulte, no podrá contra las armas secretas de pistachón. ¿Armas secretas? Sí. Sus chistoretes finos de salón. Ojalá y los átomos tengan sentido de humor ambirícola. Mira, ese ha de ser el gran átomo blanco. ¡Alto, alto! ¿No se asenten más? Sí, sí, señor. El minero de los verdines que no se acerque al gran átomo, pues la energía es tal que podría lastimarlo. ¿Entendido? Y anotar. Oh, gran átomo blanco, átomo de átomos, el señor de energía, rey de atomomancia, majestad de majestades, supremo... ¡A ver, tallazo! Dime qué quieres, y quiénes son estas que trabajan las partículas. No somos partículas, majestad. Somos humanos. Bueno, nosotros dos lo somos, porque él es un abejoro. Reportero estrella del Chisme Cachetón, el periódico de más circulación. Ah, ¿Acaso me vienen a hacer una entrevista de que me hablan? No, 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 derrá usted. Nosotros, más bien él, tiene una máquina que no funciona debidamente. Sospechamos que algunos neutrones están trabados y no quieren trabajar. ¿Qué? ¿Acaso me vienen a algún dirigido a todos los pies para enguegar? No lo sabemos, majestad. Por eso hemos venido a verlo a usted, pues para que nos diga qué es lo que debemos hacer. Pues solamente hay una solución. Que ustedes mismos hablen con esos neutrones y averigüen por qué son tan rebeldes y malcriados. ¿No les dije? Esos neutrones son unos malcriados. Pero, ¿dónde los encontraremos? De seguro, destruyendo el paso de la energía en algún cable, mis consejeros los ayudarán a encontrarlos. Gracias, majestad. Regresaremos muy pronto a informarle. Así espero. ¡Psss! 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 ¡Oiga! ¡Ustedes de las alitas! A ver si después me hace esa entrevista, ¿eh? ¡Ja! ¡Ay! ¡Por supuesto! ¡Ay, ay, ay! Te lo dije, Protón. Estos morateros nada más miran a molestar. Vamos, Electron. No puede ser tan negativo. ¿Qué no te da gusto ayudar a estas simpáticas personas? Mira, meme. Allí hay más partículas de energía. Pero estas tienen diferente color. Por supuesto, son neutrones. Y de seguro son los que andamos buscando, porque están obstruyendo el paso. ¡Algo ahí! ¡Aquí está bien! ¡No puede pasar! ¡Ajá, ajá! Así que ustedes son esos neutrones majaderos que están deteniendo el flujo de la energía, ¿no? Y ahora, ¿quiénes serán ellos, no? ¡Aleza las casas! ¡Han de ser algunos de esos antipánicos! ¡Ah, tiene neutrones que andan por allá! Pues, para su información, no somos nada parecido. Venimos de otra dimensión para saber por qué no dejan que funcione el tobogán del tiempo. Porque ya nos casamos de estar chile y chile como trombos. Por eso es que... ¡Aleza las casas! A cada rato, viajecitos por aquí y por allá. ¡Ah! El vejete que construyó esta barca. ¡No! ¡Déjame descansar! ¿Con qué vejete, no? Pues, sépanse ustedes que el joven genio que inventó el tobogán soy yo. ¿Ves? Yo dije que de seguro era bien ansiado. Pues, estén cansados o no, su deber es contribuir a que haya energía. Así es. Si no, los vamos a acusar con el gran átomo y les quitará su carga eléctrica. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo, mía, ropa de la vida! ¿Va la casualidad que nosotros no poseemos ninguna carga eléctrica? ¡Claro que no! Únicamente tenemos propiedades magnéticas. Entonces, los moveremos de aquí ¡A empujones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ustedes y cuantos más! Solamente quien haya tomado a un imperón salvaje lograría hacer que nos quitáramos y que volviéramos a trabajar. Mejor nos vamos, hijitos. Oiga, maestro. ¿Qué es eso de imperón? Pues, es una partícula atómica que dura muy poco tiempo, pero no sabía que existieran en estado salvaje. Pues, entonces, no nos queda más remedio que volver con el átomo blanco y encontrar a alguien que haya podido tomar uno de esos hiperones. Vamos, muchachos. ¡Oh, my God! Y si les cuento esto a mis colegas, ninguno me lo va a jalear. Eso dijeron, su majestad, que únicamente los movería de ahí quien hubiese tomado un hiperón salvaje. ¡Eso no es problema! ¡Traigan uno de inmediato! ¿Un domador de hiperones? ¡No! ¡Un hiperón salvaje! ¡Hasta la fecha, nadie ha podido subirse en uno de ellos! ¡P-perro es que nosotros! ¡Allí lo tienen! A ver, ¿quién será el primero en intentarlo? Hmm, de seguro el más joven y valiente de ustedes, ¿no? Está bien. Si no hay más remedio, deténganlo tantito que ahí voy. ¡Ay, ay, ay! Yo no quiero ver, no. ¡No! Ya se desencuadernó todito. Me duele todo mi hermoso cuerpo. No creo que nadie logre domar a ese hiperón. Quizá yo pueda. Espera, hijito, no lo montes. Oye, no te olvides de esta entrevista, ¿eh? Zamburundango, haz que no se caiga. Ay, 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 pero, dancito, por favor, no vayas a reparar muy fuerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, no! ¡Mira quién tiene aquí! Lo veo y no lo creo. Por favor, perdoncito, tranquilo, cuidado, eso, ajá, eso, así, ajá, yupí, yupí, ajá, ajá, a trabajar, flojonazos. Sí, sí, enterida. Claro. Ay, ay, este está caminando en reversa, ¿cómo le hará? Ay, ¿dónde estará la primera? Ay, ay, ajá, ay, ajá, 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 ahí regresa ya. Asunto arreglado, los neutrones decidieron trabajar. Entonces, regresemos al laboratorio. Ya podremos enviarte de nuevo a tu época, Alberto. Gracias, majestad. Y adiós. Adiós a todos. Fue un gran honor haberlos conocido tan de cerca. Y la entrevista, ¿verdad? Ah, eso de la prensa, solo pues no cumple. Y ahora, a hacerlos grandes otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva! ¡Ahí están ya! Ay, 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 ay. De haber sabido que iba a un rodeo, hubiera llevado mis botas vaqueras. Ay, jajajaja. Bien, Albert, pues dentro de unos cuantos segundos estarás nuevamente con los tuyos. Así lo espero, meme. Hasta luego. Espero volver a verlos algún día, muchachos. No sería nada extraño. Pues este tobogán a veces aterriza donde no está programado. Con decirle que un día mi primo Edelmiro, hijo de mi tío Panfleto, estaba... Ya, 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 pista, por favor. Entra usted, por favor, doctor Einstein. ¡Adiós! ¡Que tenga buen viaje! Ay, ojalá llegue bien. Es un hombre maravilloso. ¡Maravilloso! Lo hemos logrado, hijitos, lo hemos logrado. El tobogán nuevamente trabaja a la perfección. Claro, de eso se encargarán los neutrones. Ay, 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 ni me lo recuerdes, patitas. Aún me duele todo. Ay, ay, ay. Bueno, solo traigo mi lápiz y mi libretita y me voy a descansar a mi panal. Anda, pistachón, que bien merecido te lo tienes, pasa. ¿Saben qué, hijitos? Estoy pensando que también nosotros debemos ir a descansar. Sobre todo yo que estoy arrendido, ¿eh? ¡No! ¡No es posible! ¡Apuesto a suceder! ¿Qué, pistachón? Que el profe está aquí y en el desayunador también. Por San Burundango, a lo mejor Albert no llegó a su época. ¿Dónde? ¿Dónde está? Allí, junto a la ventana. ¡Ja, ja, ja! Esto no es el profe, Pisa. ¡Ja, ja, ja! Es un trapeador. ¿En serio? Ay, mira, yo los vivo alitos. El mismo peinado. El mismo. No, profe. No, profe, profe. ¡Espere! ¡Ay! No, solo era una broma. ¡Profe! ¡Ay! ¡Profe, espere! Odisea, burbujas, vamos a aterrizar, porque nuestro viaje llegó a su final.